Buenas a todos, soy Manfred del canal TSG y estamos en el 23º capítulo de King Crusade 2 con los vikingos y como bien recordaréis tuvimos una gran revuelta, la derrotamos y además fue una de las peleas más guapas que he tenido me gusta eso de estar dividido en dos sitios, ganar una guerra en un sitio, tener que mandar tropas al otro que te derroten la verdad que estuvo muy entretenida y ahora pues bueno, nuestro objetivo es intentar cambiar la ley para que herede nuestro hijo más joven que es el último genitura, pero no sé yo si podemos conseguirlo por el simple hecho de que mis vasallos están la mayoría en la cárcel y a lo mejor me odian pero bueno, bueno, bueno no es lo peor, simplemente a ver, necesitaríamos que ningún vasallo piense mal de ti vamos a ver tengo dineros vale, solo piensan de mi mal tú, porque tú estás en la cárcel, normal que piensen mal preso, tipo de gobierno erróneo, envidioso este no, este sí que no lo voy a conseguir y este, este me lo traigo yo para el huerto, vamos a ver a ti te voy a dar, eh, 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 algo de dinero, a ver enviar regalo, 26 puntos, ala, tú ya eres colega también lo que puedo hacer es cambiarme esto por esto o por esto así que me lo cambio y me llevaré en principio mejor con la gente a ver, continuemos con... llevándome bien con la peña es que tú, tío... de momento a ti te voy a dejar a ti y te voy a... me gustaría liberarte liberar y como es un tío simpático te va a molar, perfecto y ya por último y no por ello, menos importante me queda... un... 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 vale, me quedas tú tú eres el más jodido porque eres ambicioso y eso no me gusta no me gusta nada te podía ejecutar pero... no... no creo que sea lo mejor ejecutar no, no... no, no puedo o no debo, más que no puedo, no debo liberar venga, te voy a liberar vale, ya te voy a dar enviar un regalo y ya con esto hay un bizcocho último genitura supuestamente ahora el... el más joven y este también último genitura ahora supuestamente el más joven hereda entonces ya no me tengo que preocupar de... de tener más hijos lo único que claro como hemos quitado la... la estelectiva ¡ay! 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 como hemos quitado la... 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 nunca me acuerdo cómo se llama no sé qué lectiva esto un gabelkin electiva no podemos tener tantos territorios entonces bueno pues así o... me gustaría cambiar esto pero bueno de momento podemos aguantarlo yo creo que... no habrá mucho problema de momento solo de momento no tener demasiada heredad creo que me fastidia me fastidia la capacidad de las levas pero bueno es lo que... es que tengo barcos levantados sí lo que no sé es dónde estáis a ver este quita y... 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 ya está yo creo que no tenemos nada mal levantado pero... nece... joder es que perdemos un montón de tropel no porque yo creo que era... lo que pasaba era que perdías tropel si... tenías muchos territorios pero es que ahora mismo tampoco me quiero soltar soltar muchos aumentada menos 10 aplicado aplicado muy importante esa... uh... celebrar gran marcha venga 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 mmm... ay... y ahora qué hacemos en este capítulo a ver uh... mierda vamos a ejecutar probablemente a... a nuestros vasallos es muy probable que lo hagamos verdad verdad tontorrón no pues mira de momento hemos tenido suerte tampoco me los quiero cargar no tampoco me han hecho nada del otro mundo y me gustaría llevarme bien con la peña a ver si hay suerte eh... a ver está disfrutando la fiesta con un grito agudo mientras gripa que él está ardiendo escondes tu cara en las manos jejeje cachondos vale bien pues ya una vez asegurado la... mmm... revuelta qué revuelta es esta revuelta quitana moral de los ejércitos bien me hubiese gustado llevarme mejor con la gente yo creo que es más útil uh... revuelta quitana qué grande es chaval y este territorio también lo podía conquistar pero no es el momento tenemos otras cosas que hacer por ejemplo tú te quiero basalizar tío por qué me dices que no no es mi señor de jure yo... no te diría yo que no lo fuese a ver pues te quiero a ti por qué tú no vienes conmigo porque... eh... sí pues un territorio más parchacho vale vente para acá vente para acá perfecto tú qué eres eres de 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 señor de francia tampoco tendrás tanta peña a ver tiene menos peña que yo pero yo no sé si meterme en una guerra contra esta gente así de así de risas va a valer para algo al fin y al cabo si llama a sus colegas nos vamos a reír bastante menos lo que sí podemos coger es este territorio a ver si declaro la guerra guerra santa por Holstein por esto oh bueno vamos a dejar pasar un poco el tiempo que necesitamos que necesitamos pues volver a ponernos un poco al día un poco de tropas que hemos tenido bastante baja después de la guerra y ese tipo de cosas a ver tengo un líder mejor aquí tú yo creo que tendrás alguno mejor que 16 este pobre tú hazme una reclamación que necesito conquistar otra vez estos territorios tú ponte investigación acción económica y tú tú la verdad es que no sé dónde estás dónde estás vale estás aquí has convertido no, no has convertido pero poco a poco van convirtiendo todo ya la isla está prácticamente convertida católicos a ver si nos las quitamos esto ya también o sea esto de haber tenido el germanismo unificado pues es un puntazo que queréis conciera es un puntazo y Dios mío Lituania que es eslava yo creo que la religión esta que había aquí la rutenia esa ha sido un poco a la mierda o rumuliana este es el único que queda rumuliano y su hijo pues bueno acabarán desapareciendo pero bueno estos eslavos están poderosos los ortodosos poderosos los tengristas mi el hinduismo y budismo por aquí el suní es enorme que la mayoría de la población de jorla que no es este territorio ¿verdad? no no es este no es este pero bueno es un territorio más que está convertido que siempre es bueno primero te vamos a casar con alguna mujercita alguna mujer que tenga diplomacia porque eres un banco diplomacia y algo más es posible vamos a ver te falta diplomacia y algo de gestión gestión y diplomacia gestión y diplomacia atractivo vivo uh uh esta me gusta me gusta mucho venga harán un añito de casa si te doy por ahí te doy algún título para que lo vaya gestionando es una buena no sé es vivo es un más tres y sumar algo más ahora cuando sea diplomática y bueno seguramente suba algo de algún punto más dice más valiente glotón eso pero bueno dentro lo que cabe no es lo peor es un pequeño problema pero no es lo peor a ver tú que te pasa muy bien soy un tío generoso lo sabéis o sea yo quiero que os llevéis bien conmigo yo me quiero llevar bien con vosotros es que ¿qué es lo que me entendéis? ¿qué es lo que me entendéis? a ver tú puedo reclamar este territorio y es germánica es un momento ¿se está extendiendo? no o sea pero este es germánico y está que bueno ¿cómo se expande aquí el germanismo? sí señor me gusta cómo se está expandiendo el poco a poco el germanismo lo único que claro de vez en cuando tenemos alguna derrota de mis o sea guerras sentas perdidas seis y yo como tal no pierdo nada pero mis co corregionarios sí suelen perderla son bastante mancos yo tendría que empezar a pensar porque me va a costar mucho hacerme ¿este quién es? no lo siento pero este no la opinión a ver te siento que confiar un paseo lo consen tiranía joder pues tú tío tío venga tío una juerga ahí a ver ha solicitado un paseo menor les sirva pues venga sí ¿por qué no? ¿qué territorio es? uh mierda no debería haberse los datos no puedo oh qué malito eres hijo de la gran puta debería matarte y a ti os pongo por testigo que no lo puedo hacer me cago en pero quizá haya otra cosa que pueda hacer vamos a ver ay último genitura por fin por fin uh tío os libero y me la volvéis a liar sois unos cabrones unos cabrones así de grandes a ver si me puedo hacer emperador ya yo juro que os violo porque me tenéis y no se me hacen órdenes militares yo pensaba que el germanismo sí que podía tenerla me acuerdo cuando unifiqué Lituania con la fe del lo diré romuliano romuliano romu romuvita a ver a ver que tienes al final tu barrilla uh 25 diplomacia jajajaja sí voy a lanzar el desafío y uff pero es fuerte que hijoputa pues nada no podría perder no merece la pena tampoco no merece tampoco la pena ¿no? prestigio prestigio o sea no hace falta que perdamos tampoco los los territorios ¿no? al fin y al cabo pues ya los territorios ¿qué coño estoy diciendo? se me está yendo la pinza el joder la vida ¿no? del personaje porque al fin y al cabo es bastante bueno título hacendado dale moray título menores y eso lo das ala tira para allá aplicado tal intenta no liar uff cruel mierda 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 pero bueno da igual es lo que hay no se puede hacer más en este momento y ahora me gustaría darte otro territorio otro territorio que va a ser este título hacendado go este pues lo damos también y así ya me quito el la penalización ¿no? por tener tanta heredad ya está ¿a quién se va? ¿tú dónde estás? ¿tú no te vas? ¿y tú por qué no te vas a lizas? ya está ¿quién es? esta es mi hija guarrilla mía ven para acá a ver ¿con quién te podía casar? yo que me interesase lo suficiente por ejemplo contigo concertar matrimonio de tú con mi hijita ya tenemos Polonia de colega así de buen rollo vale hemos conseguido que Polonia se une a nosotros ahora vamos a ver si yo cojo a esto si declaro bueno pero antes de no me gustaría saber aliados el rey de panopres diarno todavía no es que sea rey entonces no puede ser llamado a la guerra salvo que tengáis el mismo señor entonces claro tendría que morir este pero este es demasiado es demasiado joven pero bueno acabará muriendo muy probablemente y total ya somos somos familia no hay otro orden de purificación por eso bueno pero no somos familia este no es su hijo este es este es su hermano quizá que no sé que relación familiar tenéis no 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 la cojo no la cojo bueno 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 pues ya hemos organizado este capítulo hemos organizado bien el reino no tío no te quiero no quiero que me mates y tú tío ¿por qué te quieres ir? ¿qué te pasa? ¿estás incómodo en el reino? que no que no que no ay madre mía qué pesadilla pues tío yo quiero hacerme con estos territorios también tío o sea último intento a ver yo si te declaro la guerra a ti se la puedo declarar por el mariscar de morro de morro que es donde está o sea pero es que lo que no entiendo es ¿se hará cambiará simplemente? ¿me podrá hacer con ello? es que eso siempre es una cosa que dudo y no te ofreces algo de salzarte no es mi señor de Jure ligera joder macho no es mi señor de Jure ah no claro porque este es el de Jullandia yo creo que vamos a tener tarde o temprano guerra contra Francia Oriental ahora que tenemos menos tropas bueno cuando se llene esto de tropas tendremos más y me gustaría me gustaría que viniese el rey de Polonia pero me da a mi que excepto que lo maten dentro yo no tengo casi capacidad así que no vamos a poder sino estaría bastante bien 6.000 tropas 6.000 tropas y hasta ver que aliados tiene que es mi madinastía mi madinastía mi madinastía a ver porque no vienen porque no puedo unirse a guerras en las que el rey Francia no es ninguna de las guerras en las que el rey Jerez de Francia Oriental lucha actualmente ah no entiendo yo muy bien por qué pero vamos es colega de un montón o sea es familia de un montón de reyes lo que hacer la prueba de atacarlo casi mejor primero monifico como imperio pero bueno como siempre si os ha gustado dale un buen like y nos vemos en el próximo capítulo